Bien, para finalizar, esta primera jornada del Simposio sobre Salud Mental Global, quiero presentar al doctor Alberto Perales Cabrera, quien es profesor principal de Psiquiatría y Ética, investigador del Instituto de Ética y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su exposición versará sobre reflexiones éticas sobre salud mental en el Perú. Muchas gracias. En primer lugar, un reconocido agradecimiento al Comité Organizador. Un saludo especial a los amigos Fernando, Dan. La razón de traer este tema a este simposio es basado en la experiencia en mi país, en donde no diferenciar salud mental de psiquiatría nos ha traído muchos perjuicios, particularmente porque si las autoridades hacen de estos dos conceptos sinónimos, si la psiquiatría es salud mental y la salud mental es psiquiatría, los presupuestos que se asignan en el Ministerio a este conjunto de necesidades no pueden competir con aquellos de otras enfermedades con mayor morbilidad y mayor mortalidad. Consecuentemente, creo que es necesario hacer esta diferencia, y más ahora porque hay un punto ético que debe hacer una lucha de conjunto frente a estos problemas, que no solamente afectan a los pacientes psiquiátricos, sino a toda la población. Vamos a seguir un temario, no voy a detenerme en esto por razones de tiempo. Hablemos primero del desarrollo moral del hombre. El Homo Sapiens nace, es venido al mundo, pero se hace hombre cuando su conciencia se ilumina ante otro. Lo humano no deriva de sus saberes, sino de su responsabilidad. Y este término responsabilidad debe ser subrayado siempre que se habla de medicina y de psiquiatría. En la medida que esta persona se va transformando en tal. O sea, no es lo mismo Homo Sapiens, no es lo mismo hombre, no es lo mismo ser humano. Cada cultura, cada grupo humano, va estructurando un modo de vida a través de conductas que se hacen costumbres y que diferencian lo bueno de lo malo, lo correcto del incorrecto, lo conveniente del inconveniente. Es decir, va creándose una moral. Pero esas conductas se van haciendo costumbres. Y estas costumbres son las que se enseñan a las generaciones que vienen. Por eso es que el término ética viene de etos, y etos significa costumbre. Pero costumbres que son buenas para la vida en común y, por lo tanto, para la defensa de cada uno de nosotros. Según el filósofo Polo, la vida moral debe ser distinguida en dos aspectos o en dos niveles. Un etos prereflexivo, en donde la moral se vive, la moral se siente, se ejecuta, pero a veces sin la reflexión necesaria. Y un etos reflexivo que es absolutamente necesario, porque en el curso del tiempo, algunas conductas ya no son convenientes y deben ser cambiadas. Pero la fuerza de la costumbre hace que se repitan. Y en la medida que se repitan costumbres que no son convenientes, la sobrevivencia de la población pierde. Gradualmente la moral se convierte, pues decía, en una costumbre que no se cuestiona. En valoraciones que nos dan la seguridad de estar haciendo lo correcto, pero no siempre es así. En tal situación hay un pensamiento moral, pero no hay una reflexión moral. Por eso, con reflexión, queremos aludir al pensamiento que se piensa a sí mismo, que se mira interiormente y evalúa los contenidos que transmite socialmente a las próximas generaciones. Pero el problema epistemológico que se nos plantea es esta pregunta, porque de acá se va a derivar cómo utilizamos enfoques científicos la psiquiatría, o la salud mental, o la medicina. ¿Qué es el hombre? Hay muchas respuestas para esto, por supuesto. Pero yo quisiera apoyarme en esta de Ortega y Gasset. Esta es una cita muy repetida, todos la hemos escuchado varias veces. Yo soy yo y mi circunstancia. O sea, yo no soy solamente mi cuerpo, mi mente, sino que dependo consustancialmente de mi entorno. Hasta ahí podría ser bastante útil. Pero lo que pasa es que esta cita no ha sido citada completamente. Y cuando uno mira la cita completa, Ortega y Gasset le agrega lo siguiente. Y si no la salvo a mi circunstancia, no me salvo yo. Y esto plantea un mensaje ético fundamental que se aplica a la medicina y a la psiquiatría. Porque no es que yo salve mi circunstancia porque soy bueno o quiero hacer un acto de bien. Soy porque me conviene salvarla para salvarme yo. Y en el acto médico, mi circunstancia es el paciente. Y por lo tanto, si no lo salvo a él, si no lo cuido a él, si no lo quiero a él, no me estoy queriendo yo, no me estoy cuidando yo y me estoy haciendo daño. Se aplica lo mismo al hombre en torno a su ambiente natural. Consecuentemente, la psiquiatría es una de las especialidades de la medicina más ética y humanamente basada. Hay en mi país un pensador, lamentablemente fallecido cuando estaba en lo mejor de su producción, que ha planteado una teoría del desarrollo humano y del desarrollo de la moral. No podemos detenernos en eso, pero básicamente dice lo siguiente. Que el hombre, para convertirse en persona, está sujeto a dos grandes presiones o dos grandes fuerzas. La que viene de su genoma humano, que va a expresarse epigenéticamente, con sus vulnerabilidades y sus potencialidades. Y la que viene de la sociedad, cinéticamente. La sociedad, a través de la información social, que llega por diversas formas, pero particularmente a través de la familia y a través de lo que llamamos la educación formal, va a registrar cada uno de nosotros en nuestro neocórtex, todos estos datos para estructurarlos como una conciencia. Y esta conciencia nos va a llevar a ser una personalidad. Esto plantea entonces que de acuerdo a nuestro genoma y de acuerdo a la sociedad en donde nosotros nos desenvolvemos, vamos a adquirir elementos positivos, pero también elementos negativos. Y acá planteamos la diferencia entre salud, salud mental y psiquiatría. Empecemos por psiquiatría. ¿Qué es psiquiatría? De una manera muy reducida, podríamos decir que es la ciencia que trata de las enfermedades mentales, de su estudio, de su tratamiento, etcétera, etcétera. Hay una información de la Organización Panamericana de la Salud que también todos ustedes conocen. Se estima que una de cada cuatro personas sufrirá de un trastorno mental en el curso de su vida y que una de cada cuatro familias tiene, por lo menos, un miembro afecto de uno o más trastornos mentales. Esto es psiquiatría. Si nosotros quisiéramos preguntarnos qué problemas psiquiátricos tiene el Perú, bastaría revisar los estudios epidemiológicos que el Instituto Nacional de Salud Mental está desarrollando con gran acción. ¿Cuáles son los resultados? Nuestro trastorno más prevalente es el episodio depresivo. Sigue el alcoholismo y llama la atención que aparezca en tercer lugar el trastorno de estrés postraumático, que antes no aparecía. Ansiedad generalizada que hace diez años estaba en el segundo lugar, ahora está en el cuarto. Y fobia social también ha disminuido. Para esto tenemos metodologías de estudio. Para esto tenemos metodologías de intervención. Sabemos qué hacer frente a las enfermedades mentales. Sabemos qué hacer cuando tenemos problemas psiquiátricos. Pero cuando hablamos de salud mental estamos hablando de otra cosa. Este estudio de una psicóloga Moll en mi país ha hecho con metodología cualitativa una encuesta dentro del personal de salud y de salud mental. Para preguntarles cuál era el concepto de salud mental que tienen ellos que trabajan en el área. Y lo que he encontrado es que el concepto no es claro. Y que se aprecia una representación social discriminatoria del enfermo en los propios profesionales de salud mental. Lo cual obviamente va a afectar la calidad de relación con el paciente y por supuesto su manejo. Pero si volvemos a Ortega y Gasset. Esta es una falla no solamente científica. Es una falla fundamentalmente ética. Porque discriminar a un paciente es no cuidarlo. Y no cuidar a mi circunstancia. Y no cuidarme a mí mismo. Para poder entender qué es salud mental es preferible volver a la definición de salud que también ustedes conocen hasta el artáfago. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Si a esto le subrayamos las dos dimensiones, mental y social, estamos hablando de salud mental. O sea, salud mental es un concepto al interior de otro concepto mayor que es salud. Por eso, si nosotros decimos esta persona goza de salud, estamos diciendo goza de salud mental. Juan Antonio Casas señala que el concepto integral y holístico de la salud se basa en una consideración ética. O sea, el derecho de cada ser humano de tener la oportunidad de llevar una vida saludable. Y le agrego hoy feliz. Por consiguiente, la equidad y la justicia social son las inquietudes básicas para el logro de la salud y el desarrollo humano. La OMS ha hecho una extensión del concepto de salud en el año 85, señalando que salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Para que vean ustedes que un concepto está dentro del otro, bastaría agregarle a esto simplemente salud mental. Y no podríamos discutir que esta afirmación también es absolutamente adecuada. Salud mental es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los restos del ambiente. Obviamente, no hay salud mental sin el desarrollo normal del cerebro. Y de aquí viene la absoluta necesidad en nuestros países de cuidar a los niños desde que nacen a través de la nutrición, de la madre y por lo tanto también de él. Pero, ¿cómo se expresa la salud mental? La psiquiatría se expresa a través de trastornos y de enfermedades. Pero, ¿cómo se expresa la salud mental? Recordemos, en primer lugar, que siempre se ha dicho que el concepto de salud y el de salud mental están muy unidos al concepto de desarrollo humano y de productividad. En el año 89, en el Instituto Nacional de Salud Mental, hicimos un sumario de cuáles podrían ser los problemas que tenía el país de salud mental. Nos propusimos lo siguiente, el subdesarrollo y la pobreza como problema de salud mental, la corrupción generalizada, cada vez mayor, y la violencia. Estas no son enfermedades. No pueden tratarse con los métodos psiquiátricos. Sin embargo, están haciendo un daño enorme, no solamente a individuos, sino a todas las poblaciones y a los países. En el año 2012, hay una encuesta a nivel nacional, y en este caso traigo los datos de Lima, Metropolitano y El Callao, que se toma a nivel de población general. Y vean ustedes lo que la población señala como problemas que ellos tienen que enfrentar. En primer lugar, la delincuencia, que es una conducta humana que tiene de violencia y tiene de corrupción. La corrupción generalizada, el desempleo que lleva hacia límites de pobreza, la pobreza, la violencia y los valores. Estos seis elementos encajan perfectamente en esos tres otros que había mencionado. Pero, ¿por qué hablamos de que la pobreza puede ser un problema de salud mental? Porque la pobreza ha sido definida en términos económicos, lo cual no se puede negar. Pero, desde el punto de vista de salud mental, hay dos tipos de pobreza. Hay gente que es pobre, pero tiene una cultura de pobreza en su neocórtex. Y son personas que siempre se quejan, que no tienen ambición durante la vida, que no enfrentan los retos de la vida, que son dependientes y siempre tienen una actitud negativa. Siempre serán pobres. En Lima hay barrios tradicionales con pobreza de centurios. Estos, estas personas, tienen una salud mental afectada. Porque si la definición de salud es cómo te defiendes ante los restos del ambiente, ellos no se están defendiendo. Es un problema de actitud frente a la vida. Pero hay otro pobre que no tiene cultura de pobreza en la mente. Ellos buscan más bien que desarrollarse y ven ante las dificultades un reto que tienen que superar. Son pobres transitoriamente. ¿Cómo hacemos para definir esto? A veces nosotros podemos hacer experimentos, investigaciones propias. Pero a veces las investigaciones las hace la naturaleza y las hace la sociedad. Y es cuestión de observarlas. En la década del 90, cuando el Perú fue realmente afectado por el terrorismo, hubo una gran migración desde el campo hacia la ciudad. La gente se venía, como dicen en mi país, con una mano adelante y una mano atrás. A veces, incluso sin el idioma, con muy poca educación. Pero muchos de ellos tenían una salud mental a toda prueba. Y si no era por ellos, era por sus hijos que tenían que vencer todas esas dificultades. Lo poco que tenían, tenían que pagar un cupo para invadir terrenos y poder forjarse por lo menos un terrenito donde vivir. Ese es el comienzo de este elemento, que lo describe muy bien un autor peruano. Al día siguiente, cada uno con cestera, que es su tique de lo que ha pagado, forma un hilo de paja, ha invadido una zona de cultivo y saben perfectamente que la policía va a venir a sacarlos. Se juegan la vida. Si la policía gana la batalla, ellos están preparados. Si el resultado es fatal, todo esto lo queman, han perdido lo poco que tenían y la experiencia es absolutamente trágica. Pero muchos de ellos logran vencer este obstáculo y ya no se ven iglos de paja, sino chocitas de paja. Y con el tiempo y ese empuje de salud mental que va hacia el desarrollo, forman una murallita de estera para darse privacidad y finalmente se ayudan entre todos los fines de semana para poder instalar los recursos básicos que necesitan. Hernando de Soto, que es el autor de todas estas fotografías, ha planteado que en el curso de 30 años, de 3 décadas, estos asentamientos humanos tan frágiles, por esa potencia de salud mental, se convierten en distritos prósperos. Esta casita, que ustedes ven bastante bien formada, es lo que era una chocita hace 30 años. ¿Por qué necesitamos que la salud mental estudie la violencia? No necesito dar detalles, todos sabemos lo que está pasando. Pero hay además otros datos que deben sostenernos en esta necesidad. Guerrero dice que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial han destacado que la violencia y la inseguridad son los mayores obstáculos para el desarrollo de la región de las Américas. Pues el 14.2% del PBI, o sea, 168 billones de dólares, se pierden o son transferidos a otros gastos por tal motivo. Y 1.9% del PBI se pierde en capital humano, porcentaje equivalente a todo el gasto regional en educación primaria. Es dinero perdido por la violencia. Si la violencia está afectando el bienestar de todas nuestras poblaciones, es un problema de salud mental, no es un problema psiquiátrico. Además, en el sector salud, la violencia, se sabe que es la primera causa de muerte, 120.000 homicidios por año. Es responsable de la pérdida de tres días por persona al año y causa entre 30 y 60% de todas las consultas que se atienden en unidades de emergencia. Se asocia mucho al abuso del alcohol en el 60% de los casos. Y esto se complica por la presencia del crimen organizado y por ello debe ser considerado como problema de salud, reclama Rodrigo Guerrero. Y la corrupción generalizada. Gupta y Dabudi señalan que está probado que altos niveles de corrupción en un país aumentan los niveles de pobreza y las desigualdades sociales de la población. O sea, el problema de la desigualdad no solamente es económico. Nike ha estudiado el mecanismo de corrupción en las organizaciones porque la democracia se basa en sus instituciones y no hay institución en mi país que no esté afectada por variables de corrupción. Se han salvado solamente algunas. Y fíjense ustedes las noticias periodísticas que aparecen en la población limeña cuando se hacen encuestas sobre corrupción y delincuencia. Cuando se pregunta ¿qué cree usted que debemos hacer ante la inseguridad ciudadana? La respuesta es chapa tu choro. Chapar en jerga significa agarrar. Choro significa ratero. Entonces, si nadie te hace justicia agarra al ratero y hazte justicia. Y eso ha pasado en varias localidades de Lima. Algunos rateros han tenido que ser salvados por la policía porque iban a ser exterminados como fuente o vejum. A la pregunta ¿qué hacer para reactivar la economía? La respuesta más frecuente es luchar contra la corrupción. Y se agrega todos están amarrados. ¿Qué quiere decir esto? Que la población percibe que la corrupción está organizada. No es de ahora. Y que las instituciones llamadas a combatirlas tales como el Poder Judicial el Congreso de la República y la Policía son las más corruptas. Hay toda una lucha ideológica y de actos en ese sentido en mi país en este momento. Y el otro problema que quisiera señalar es la deshumanización de la medicina y de la psiquiatría. León Eisenberg muy conocido por todos nosotros critica el uso indiscriminado de drogas y la malévola influencia de la industria farmacéutica en este sentido que sugiere, conduce, persuade a muchos colegas a recetar ciertos medicamentos por diversas razones. Marcia Angel ha dicho que el vasto uso de drogas psicoactivas en niños en Estados Unidos se utilizan inclusive algunas que la FDA todavía no ha aprobado para dicho grupo italia. y que uno de cada diez niños toma ahora medicación estimulante por trastornos de déficit de atención y de hiperactividad. Uno de cada diez y quinientos mil niños reciben medicación antipsicótica. ¿Qué va a pasar con ellos? Nadie sabe. ¿Qué efecto tiene esto en la conducta posterior? Nadie sabe. Sin embargo, las ventas de antipsicóticos y de otras drogas aumentan exponencialmente. Daniel Karlatz, un psiquiatra americano, ha tenido la honestidad de decir lo siguiente. En un enfoque terapéutico farmacológico puedo ver a tres pacientes en una hora y por lo tanto mi ingreso es 180 dólares que los paga la compañía de seguros. Si yo escogiera la parte humana del problema e hiciera una consulta psicoterapéutica mis ganancias bajarían por debajo de los 100 dólares. ¿Qué escojo? Karlatz acusa por eso a los psiquiatras de tratar solo síntomas con la medicación en lugar de causas apoyadas en el aparente rigor científico del sistema diagnóstico de DSM que ha planteado muy bien Renato Larcoado. Pero aparte de eso en el sector salud se observa lo siguiente hay desacuerdos entre los mundos médico administrativo de gestión de la salud y de la sociedad en general cada uno utiliza un concepto diferente y por lo tanto no se ponen de acuerdo el que paga los platos rotos son los pacientes se olvida que una institución de salud no es una empresa y que la atención de salud no es un comercio o no debe ser un comercio que el sistema de salud no puede regirse por objetivos financieros su finalidad es la salud de la población en general y del paciente como persona en particular hay una fuerte lucha de poder entre la ciencia y la tecnología acicateada por alta rentabilidad comercial que conduce a la práctica médica y psiquiátrica a un creciente y extendido nivel de deshumanización la intervención de terceras partes en la salud orienta el objetivo es la finalidad comercial la comercialización de la salud ha generado cambios significativos en los roles de los actores el paciente también se siente ahora y actúa como un cliente consumidor ya no como un paciente se afecta así la potencia de la alianza terapéutica que nosotros sabemos todo el beneficio terapéutico que nos trae en el año 2011 en mi país grupos inversores grandes grupos transnacionales instalaron una fórmula de negocio en el sector salud que los economistas denominan integración vertical o concentración de empresas han comprado clínicas privadas centros médicos laboratorios y tienen al paciente captado dentro de ese sistema porque circula entre todas estas entidades Margarita Petrera que es una especialista en economía de la salud señala que este modelo apunta no en el beneficio del paciente sino a maximizar el ingreso de estas compañías y reducir sus costos en la medida que todos los eslabones de la cadena de cobertura y atención médica funcionan de acuerdo a sus intereses pero en el mundo médico actual se habla mucho de deshumanización pero no hay una descripción específica de cómo se manifiesta esta deshumanización cinco gracias nosotros en la Academia Nacional de Medicina hemos estudiado este problema y hemos creado un instrumento que ya lo hemos validado este es el instrumento no voy a detenerme en él consta de 21 preguntas y sería interesante aplicarlos y comparar los resultados en diversos países latinoamericanos pero la gran pregunta es ¿se trata de deshumanización de la medicina y la psiquiatría o se trata de deshumanización de la sociedad? porque si la sociedad está deshumanizándose sus diferentes actividades también van a sentir el mismo peso de deshumanización quizá la medicina y la psiquiatría son las áreas más sensibles para captar estos desniveles pero de repente la deshumanización también está en otras profesiones es punto que debe investigarse porque si hay que intervenir en la sociedad tenemos que emplear otras metodologías por eso resulta lógico pensar que cuanto más tecnológica sea la atención la probabilidad del error disminuirá en todos los escenarios hay algunos colegas psiquiatras en otros países más que en el nuestro que pensar que delegar la historia clínica a una computadora y complementarlo con exámenes auxiliares tecnológicamente sofisticados ninguna alteración cerebral se nos va a pasar por alto por lo tanto el diagnóstico va a ser preciso y si a eso le agregamos la evidencia farmacológica que nos proveen las compañías tenemos asegurado si no la curación el control del cuadro clínico ¿es eso cierto? ¿creen ustedes que una psiquiatría tecnologizada de esa manera que aparta el vínculo humano con el terapeuta va a ser mejor? Grandes interrogantes Bueno vamos a pasar un poco adelante porque debemos terminar en cinco minutos por eso es que para poder reflejar esto ya en una acción de lo que está pasando no basta con que solamente los profesionales hagamos una reflexión ética tenemos que ser todos los actores incluyendo estos grandes inversores porque si hacemos ética entre todos todos salimos ganando ellos ganarán un poco menos pero seguirán ganando tenemos que juntarnos tenemos que enfrentar este problema con sinceridad honestidad e integridad por eso es que decimos que la conducta ética en el fondo no es simplemente un actuar bien o mal es un mecanismo de defensa social e individual si tú te comportas éticamente disminuye las probabilidades de que otros te dañen naturalmente que alguien tiene que dar el ejemplo de una conducta ética en este campo de salud tan heterogéneo y ese ejemplo tiene que venir del médico bien formado y con esto quiero terminar el médico bien formado el médico que se está formando está en nuestras facultades de medicina cómo están nuestros estudiantes como personas nosotros hemos hecho algunos estudios buscando conducta suicida pero nos hemos encontrado con algunos resultados que son realmente alarmantes dentro de nuestro cuestionario hay una escala sobre conducta antisocial que da prevalencia de vida ustedes saben perfectamente que cosa es conducta antisocial en el lado derecho en cifras rojas están las prevalencias de vida de los estudios epidemiológicos que se han hecho a nivel de Lima metropolitana en población general 9.9 en adolescentes 15.4 en adultos nuestros alumnos dan 19.2 con alta inteligencia un alumno que empieza con este tipo de background tenemos que poner los ojos muy alertas y ya que van a estar 7 años en nuestra facultad tenemos que ayudarlo no solamente como estudiantes de medicina sino como personas que van a ser médicos y van a tratar a personas esto no podemos dejarlo pasar por alto esto ocurriendo en mi universidad en San Marcos la pregunta es si no está ocurriendo en muchas otras universidades para que ustedes vean y con esto vamos finalizando ¿cuáles son las preguntas que se plantean para decir que hay este tipo de resultados? no son muy sencillos se le pregunta ¿alguna vez has usado un arma como una piedra un palo o un cuchillo una botella o una pistola en una pelea? 8.5% dicen que sí ¿alguna vez has ganado dinero ilegalmente vendiendo cosas robadas o drogas? 4% dice que sí ¿alguna vez te has visto en problemas por no pagar una deuda? 24% dice que sí ¿alguna vez has hecho sufrir o matado a un animal solo por divertirte? 9.4% dice que sí ¿alguna vez has pensado o deseado matar a alguien? 21% dice que sí ¿alguna vez has tenido que beber a primera hora de la mañana para sentirte bien calmar los nervios o quitarte la resaca? 8% dice que sí y fíjense que estamos hablando de San Marcos en donde el ingreso a la facultad de medicina es tan selectiva tan selectiva que de 50 postulantes que pasan por los filtros de la universidad y quieren ingresar a la facultad solamente uno ingresa de los 50 y por lo tanto estamos escogiendo a lo mejor de la población sin embargo vienen de niveles socioeconómicos bastante bajos con muchos problemas familiares etcétera y estamos encontrando que estos alumnos necesitan una ayuda urgente o sea el rol de la universidad no puede ser solamente entrenar bien profesionalmente tiene que ser fundamentalmente entrenar bien como persona y para esto necesitamos muchas metodologías más bien termino con esto ¿cuáles son las conclusiones? la psiquiatría es una especialidad médica se vincula a la conducta anormal del hombre es ejercida por médicos especialistas sus problemas afectan al individuo y a su entorno la salud mental es ínsita a la salud se vincula al desarrollo humano es un concepto no médico es un concepto multidisciplinario y multisectorial el ministerio de salud no puede hacer nada frente a la salud mental solo tiene que unirse a otros sectores de gobierno porque sus problemas afectan a toda la población y al desarrollo del país tal como el concepto de salud engloba a la medicina como parte de él la salud mental engloba a la psiquiatría y finalmente proponemos incluir entre los temas de estudio de salud mental el subdesarrollo y la pobreza la corrupción generalizada la violencia y la deshumanización en psiquiatría todos ellos caracterizados como problemas morales de nuestra sociedad muchas gracias